Un lugar puede ser aquello que nos ancle en una realidad diferente, que nos conecta con nuestro ser más profundo. Ir a ese lugar nos puede trasladar a nuestra infancia, a nuestros miedos, recuerdos y creencias. Por eso, en este ciclo de entrevistas, trataremos de desentrañar qué hay detrás de la imagen que muestran los políticos que quieren representarnos en el Congreso. En el verde patio de su casa, donde parece no haber llegado el invierno, nos recibió Martín. Por su trabajo, es un hombre que está constantemente en contacto con los medios y hablando con la gente, y también hablando de él. Pero en esta entrevista descubrimos cosas que no conocíamos. Estamos en el patio de tu casa. ¿Por qué te sentís cómodo aquí? Primero porque lo hizo mi sueguito esto. Y le llevó muchos años. Y es un lugar que yo aprecio mucho. El lugar donde estamos se llama Belvedere, la linda vista. Es difícil de llegar, habrás visto, tenemos que subir media montaña, pero es un lugar que yo no suelo compartir con mis amigos íntimos, las parejas que nos acompañan de toda la vida, y cocinar algo pequeño ahí cerquita en el fuego. Y de noche, en primavera, verano, es un lugar que, bueno, impresionante, me encanta. Después de, sos una persona conocida por el periodismo, que te has dedicado mucho, y ahora decidiste incursionar en política. Sí. ¿Por qué esta decisión? Es la segunda vez. La primera fue candidato a intendente en 2011. Ya no necesitaba ponerme a trabajar en esto. Después de esa incursión dije que se había terminado para mí. Pero yo había recibido propuestas variadas, digamos, en noviembre. A todas les dije que no, y después pasó lo del hijo del diputado Ramos. Y bueno, pedaleando en el sur, en estas vacaciones, decidimos que no lo íbamos a dejar así, porque la verdad es que no podemos cambiar mucho desde el periodismo. Tenemos que inmiscuirnos. Y quitando y sacando de lado los resultados electorales, tanto el de la elección pasada, donde fuiste candidato a intendente, o quizás el próximo resultado electoral, ¿cuál crees que es tu mayor logro en la política? Mirá, creo que haber mostrado que una persona de fuera de la política puede hacer un buen papel dentro de la misma. Y todo este tiempo que te lleva la campaña, que es muy agotadora, que es muy demandante, ¿qué perdiste? Perdí estar con mi mujer. Mi hija está de viaje, mi hijo se va ahora. Pierdo de estar en la caldera, que me encanta. Ahí estamos desarrollando una pequeña fábrica de quesos artesanal, de ovejas, que no hay en el norte. Y bueno, son cosas que me adoro, realmente me dan la vida. Pero bueno, estas decisiones se toman en familia, y mi familia me apoya, estoy muy contento. Y aparte, perdí eso, pero gané muchísimo. Yo soy un periodista de cajón, ya hace tiempo, porque vivo dentro de un estudio. Y he perdido las maravillas de estar en contacto con la gente. Esta campaña me vuelve a meter en el barro. Tuvo una infancia agitada entre Argentina y Chile, de donde era oriunda su mamá. Allí le tocó desafiar algunos vaivenes de la vida que supo vencer desde el escenario de un teatro. Martín, ¿cómo eras de chico? ¿Había algo en ese Martín grande, chiquito, que se ve reflejado ahora o no? Tremendo, muy vergonzoso, muy tímido. No se reflejaba eso. Al contrario, tuve experiencia horrible en mi vida. Yo escucho hablar hoy de bullying, y mi vida había sido de chico un bullying constante. ¿Sofriste bullying? Sí, terrible. Bueno, pero no un bullying así. Los chicos son malos, así de por sí. No se perdonan nada entre ellos. Pero yo fui a estudiar a un colegio inglés, en Chile. De jovencito, no entonces hacía en inglés. Yo no sabía hablar inglés. Estaba en tercer grado, cuarto grado, y bueno, todo el mundo hablaba en inglés naturalmente, y yo no tenía una papa de inglés. Pero el colegio era con acciones. Uno compraba una acción, mi abuelito había comprado la acción, y no nos podían echar, así que nos tenían que enseñar inglés. Y lo primero que nos enseñan es, Miss, please, please, may I go to the bathroom. Permiso para ir al baño. Y a mí no me salía bien. Y no me salía bien. Y en el curso, bueno, pedí cinco veces, y la profesora al final me retó feo. Yo entendía por el tono que ya tenía que dejar de jorobar. Y bueno, me hice encima, estaba en quinto grado. Chico grande. Y no era un colegio que vos salías al mediodía. Te quedabas todo el día. Así que salía a las seis de la tarde, en los colectivos del colegio. Imagínate la situación. Como estaba yo, era una situación horrible. Ni mi hermano se me aproximaba. No decía que era mi hermano. ¿Naciste en Chile? No, no, nací acá en la clínica Córdoba. Mi mamá es chilena. ¿Y viviste un tiempo allá? Mis dos hermanos son chilenos. Mi mamá, como toda chilena de esa época, no venía a parir acá. Aunque viviesen acá, iban a parir a Chile. Esa era una costumbre que tenían ellas. No importa la plata, había que ir a parir allá. Los chilenos tienen esas cosas. Y cuando yo salí con mi mamá, mi mamá estaba muy gordita, no dejaron subir al avión, así que parió acá. Así que soy el único argentino. ¿Y cuántos tiempos viviste en Chile? En varias etapas. Viví de chiquito, después de adolescente. Estuve un tiempo ahí. Era un colegio muy especial. Siempre volvía al mismo colegio. En ese colegio iban los diplomáticos. Así que yo era amigo del hijo del embajador de Norteamérica, Mike Langle, todavía me acuerdo. A veces lo busco en el Face, a ver si lo encuentro. ¿En qué colegio te recibiste? Oh, glorioso 20 de febrero. No sé si te ubicas, pero después del parque 20 de febrero son 6, 7 cuadras, al lado del Delmi. Tremendo colegio. La rectora de la Perla Olays. ¿Y sos amigueros? ¿Tenés amigos del colegio? ¿Cómo te llevaste? Tengo los amigos de toda la vida. Me cortó un poco el hecho de vivir en dos países constantemente. No tengo los amigos de la infancia, por ejemplo. ¿Y en la política crees que es un temeno apto para hacer amistades? ¿Tenés amigos de la política? Sí, tengo algunos amigos de la vida. Pocos, pero los tengo. En realidad tengo dos o tres amigos de la política de toda la vida. Martín, ¿en qué crees? Mirá, creo sobre todo en la amistad, en el amor, en las buenas intenciones. Tengo mi creencia en la iglesia católica. No soy un católico practicante. Yo rezo en las noches, pero no voy a misa. Me asustó el Bernaki ese que hace comentarios en mi radio porque un día que estoy entrando a la iglesia con mi mujer paró la iglesia, paró la misa y dijo, ¡Grande! ¡Pase que los santos no muerden! ¡Qué recobelado! Todo el mundo se dio vuelta y me miró y dije yo, ¡Qué maldito! ¿Por qué me haces esto? Bueno, si bien es cierto que estoy acotornado en medio de comunicación, esa exposición ante gente me da vergüenza. Me da vergüenza. Así que bueno, me elegí un poquitito, después estoy volviendo y ahora el cura Martín Farfán me quiere confesar porque hace más de diez años que no me confieso. Así que voy a darme una vuelta por ahí en algún momento sin K para contarle mi pecado a Martín. Con Martín ya tenemos una relación hermosa hace muchos años. No te voy a preguntar cuáles son tus pecados, pero te pregunto si tenés miedos. ¿Tenés miedos? Sí, tengo miedo como cualquiera, pero me ayuda mi familia. ¿A qué le tienes miedo, por ejemplo? Actuar como no corresponde, no actuar correctamente. porque por más que uno se diga bueno, la tentación está a la vuelta de la esquina. Si hacés una auto-evaluación tuya, ¿qué defecto te atribuís? Mirá, tengo defectos, soy recontra comilón, recontra comilón. Me tengo que estar dominando constantemente con lo que como, porque si no, tengo una tendencia a engordar rapidísima. soy flojo para el ejercicio, pero, bueno, en eso me ayuda mi mujer y me insta, dale, no te quedes quieto, movete, anda, volve, trae, súper desordenado, súper desordenado. Y también me jacto de ser laburador, o sea, le meto más de 10 horas por día. Si no le meto 10 horas por día, no anduve bien, así que en esto de la campaña no me molesta muy mucho. ¿Vesas las consideras tus virtudes? Sí, mirá, alguna vez un tipo que estaba en juicio conmigo, periodista, futurologo, estaba haciendo el comentario pero castigándome feo y dijo, porque este flojo de Martín Grande y paró en el aire y se corrigió. Yo tengo la grabación todavía recuerdo porque me enorgulleció. Que un enemigo diga, no, 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 flojo no es. En realidad labura como un burro y de ahí se le ocurrió poner a un burro personificándome. Entonces, ahí iba a todos lados con el burro Martín. Compenso a veces, muchas veces, mi falta de brillantez con mucho trabajo. O sea, me levanto muy temprano, leo todos los diarios, me esfuerzo en lo que hago todos los días y bueno, eso me da una pequeña diferencia. Muchas gracias. Gracias a vos.